Dos adolescentes murieron y otros dos resultaron heridos al descarrilarse un carro de una montaña rusa instalada en la zona 9 de Quetzaltenango. Paloa Quiroa, de 18 años, y David Uciel Maldonado, de 22, murieron al caer desde una altura de 20 metros, mientras que los otros dos pasajeros de 11 y 13 años resultaron con fracturas en las piernas y el cráneo. A pesar de que los responsables del parque de diversiones asumieron los gastos funerarios de ambos fallecidos, los familiares exigieron a las autoridades que endurezcan las sanciones contra la empresa de origen mexicano.